Música Ya no hay locos amarrados, ya no hay locos ni loqueros Andan sueltos por el mundo, confundidos con los cuerdos Confundidos con los niños, confundidos con los genios Ya no hay locos como antes, ya no hay locos compañeros Ya no hay locos como antes, ya no hay locos compañeros Ya no hay locos por amor, ya no hay locos por dinero Que el amor no es tanto amor como verá en otros tiempos Y el dinero se consigue con un poquito de ingenio Ya no hay locos como antes Ya no hay locos como antes Que los locos de oración Los que sufren en silencio Los que piensan aún en Dios Y se toman todo en serio Los que dicen ser feliz Conmigo si un mal suelto Locos como antes Señores Locos Compañeros Locos como antes No Locos Compañeros Locos 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 de verdad Se les tiene gran respeto Se les llama por temor Exaltados Condendo Secuestradores de naves Los que vuelan Que vuelan Surtando el cielo Ya no hay locos como antes Ni locos Ni locos Compañeros Ni locos Ni locos Andes Ni locos Ni locos Ni locos Ni locos Ni locos Andes Ni locos 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 Ni locos